¿Qué es la Catedral de Toledo? Pero si se puede, lo haremos en vídeo. Venga, vamos para adentro. Bueno, familia, la puerta del reloj de la Catedral no era. Eso era para entrar a misa, al culto, y está estada la zona vallada. Ves, pero no puedes acceder a la Catedral. Entonces hemos preguntado y nos han dicho que hay que bordearla y que hay otra puerta por donde se puede entrar a visitar. Ahora, vamos a ello. Estamos en la tienda Catedral para comprar los billetes. Bueno, ya hemos comprado los tickets para visitar la Catedral. 12 euros por persona. A ver si vale la pena. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Lo que me gustaría es que si algún día venís a Toledo, creedme, vale la pena pagar esos 12 euros para visitarla por dentro. Nosotros vamos a seguir viéndola porque queda mucho más para ver, pero eso ya queda para nosotros y os invito a que vengáis aquí a la Catedral de Toledo. Chao.